Preparado, está transmitiendo, agente Graves. En 3, 2, 1... ¡Toma! ¿Quién cojones eres? ¡Tu hermano! Me ha costado 28 años, pero por fin te he encontrado. No me jodas. Espero no ser inoportuno. ¿Es tu hermano? No deben saber que estoy aquí. Labios señados. Pero los míos no. Lo dice por su vagina. Enhorabuena, por cierto. ¿Para cuándo es? No estoy preñada, solo gorda. ¿Dónde has estado estos años? Soy agente secreto. Trabajo para el MI6. Tranquilo, está blindado. No podéis hacernos pupa. El coche está blindado. ¡Súbela! Hay 7.000 millones de personas en un planeta en el que solo caben 5. Morirá gente a menos que la detenga. No dejaré que te enfrentes a esto solo. ¡Venga! Ayer fue un día normal. Y ahora estamos intentando salvar el mundo. ¡Vaya hostia! Lo deja a la vida. Es mi hermano y necesita mi ayuda. Maten a esos gilipollas. El dardo contenía una toxina. Moriré si no lo chupas. Absolutamente no. ¿Me has roto el tobillo? No te preocupes. Deja el espionaje a tu hermano. ¿Qué es eso? Bien, Novi. Seduce a la gente vestida de verde. No tiene pérdida. Es un bombón. Oh, no. Es un bombonazo. ¿Quiere habitación limpia? De cabo a rabo. Follow me, follow me right.